Sí, 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 está bien. Este es el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencias. Este laboratorio es uno de los pioneros en aplicar la biología molecular. Es el único laboratorio en la región que produce los reactivos para el diagnóstico serológico del dengue. Ya para la pandemia de influenza en el 2009, este era el único laboratorio a nivel de Latinoamérica que era capaz de hacer diagnóstico por biología molecular de la influenza. Con respecto al coronavirus, nosotros ya adquirimos la posibilidad de hacer diagnóstico un poco antes que los demás laboratorios de la región. Lo primero es identificar el paciente. Es un paciente que tiene alguna sintomatología respiratoria, acompañada de fiebre, tos seca, dolor de garganta, congestión nasal o dificultad para respirar. Y que además en este momento tengan un nexo epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Que este paciente o haya viajado o ven a algún país donde haya circulación ya del virus confirmada o haya estado en contacto con alguien que haya viajado a esos países. Identificado el caso y aprobado por las autoridades del Ministerio de Salud y del centro, se le toma la muestra. ¿Qué tipo de muestra se le toma? Es un hisopado, se le toma en la nariz y en la oroparina. Esos hisopos se introducen en un medio de transporte viral. Eso nos lo envían aquí a las 24 horas del día. Aquí llega, tenemos un rol de turno personal que está preparado para hacer el diagnóstico. Primero, hay que destruir el virus para extraer ese ácido nucleico o ese ARN con diferentes reactivos. Ya después que se destruye el virus, ya el virus no es infeccioso. Se hace cierto procedimiento que es manual, incluyendo varios tipos de reactivos, que lo que hacen es que este ARN se amplifica. Es decir, una hebra de ARN se amplifica millones de veces. Y eso nos da la posibilidad de nosotros de detectarlo. De detectarlo, de verlo en el equipo cuando es positivo. Si es positivo o no. El proceso ya del PCR, como se le llama, que es la amplificación del virus, dura aproximadamente unas dos horas, dos horas y media. Cuando comenzó esta epidemia, a partir de ahí, surgen varios protocolos. El primero que se utilizó fue uno estandarizado en Hong Kong. Ese protocolo nosotros lo tenemos. Y lo estamos haciendo. Fue el primero que adquirimos. Después, en Alemania, se diseñó otro tipo de técnica. Esta metodología es el que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ha distribuido en toda la región. Nosotros contamos también con esta metodología, donde tenemos el procedimiento hecho en Alemania y el procedimiento hecho en Hong Kong. Lo estamos haciendo los dos. Entonces nosotros, al hacer las dos pruebas a la vez, estamos seguros del resultado que estamos teniendo. Tenemos el equipamiento, tenemos la experiencia de muchos años y estamos preparados para identificar los casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!